Está González, la estoy viendo, Azapac también la estoy viendo. Ahí está Sagnu. Hola Sagnu. Buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo va? Buenas tardes. Las hermanas González están pacientes. Ahora está Pais. Buenas tardes, presidente. Mario Pais, muy bien. Ahí está, a ver, el ticnic. Se está alineando el tablero ahora. Está cambiando. Buenas tardes, curva. Está Crayden. Buenas tardes, Joder. ¿Cómo andan? Crayden está Daniel Ferry. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, se le ve perfecta. Y a Copo se le ve bien también. Bueno, si estamos todos ya, quién más está entrando, Senado. Ahí, ahí, ahí. Blanco está. Blanco se le ve perfecto. Ahora se va al secretario legislativo. Turesi, está también. Están los dos secretarios. Está ahora Aluenzo. Lo que se ve en el coso. A Pac, Silvia, también está. Se la ve perfecta. Silvia. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvia. ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Me alegría verlos. Gracias, seguramente. Doctora, ¿podemos iniciar ya? Ya está, ya podemos. ¿Sí? Ya podemos iniciar. ¿Podemos iniciar? Bueno, vamos a iniciar entonces esta primera reunión por videoconferencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Ya agradecido a todos los senadores por la presencia, las autoridades de la Cámara, todo el personal técnico que nos permite poder sesionar y trabajar de esta manera que lo estamos haciendo en este momento. Hoy tenemos, hemos convocado esta reunión de comisión básicamente con dos temas. El primero, y ya voy a explicar después por qué, es una exposición del ex senador, mandato cumplido, Mario Sima de Villa, y es titular también de la Unidad Especial de Investigaciones del Atentado a la AMIA. Y el segundo tema del orden del día son dos proyectos de ley. Un proyecto de la senadora García Larreguro, de suspensión de los pedidos de quiebra, y otro del senador Martínez, que reproduce un proyecto de ley que modifica la ley 24-70, el contacto de hijos menores con sus padres no convivientes. Bueno, vamos a iniciar dando tratamiento al primer tema del orden del día, y voy a explicar los motivos por qué he hecho esta convocatoria. Como ustedes saben, soy una de las personas que fue acusada en su momento por el doctor Bonadio, y que por supuestamente haber encubierto el tragísimo atentado que fue víctima a la Argentina en el año 94 a la mutual de la sede de la AMIA. Obviamente porque formaba parte del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Gine, en mi carácter secretario general, y como tal, se me imputó también de la comisión del delito de intento de encubrimiento al atentado de la AMIA por haber firmado el memorándum de Irán, con Irán, con la República Yemeca de Irán. No voy a hacer mención de esta causa porque creo que ya todos lo conocen, lo saben. Y días pasados, la verdad que me llamó poderosamente la atención cuando, escuchando una noticia periodística de un portal de noticias, el cohete de la Nuna, escuché un audio de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, donde se refería seguramente un mensaje a otra persona, donde le pedía por un tratamiento especial para uno de los imputados en la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA, un juicio que se estaba llevando adelante desde el año 2015 en adelante, por aquella causa de Galeano, que también todos ustedes conocen, y obviamente creo que no viene al caso que yo les recuerde. Y a raíz de eso me puse en contacto, porque esta era una conversación, que supuestamente un mensaje que supuestamente había hecho al ex senador Mario Simadevilla, que había sido titular de la unidad especial del atentado a la AMIA durante la gestión del gobierno del presidente Macri. Me puse en contacto con él, para preguntarle de esto, si esto existía o no, y bueno, me relató una serie de hechos, que obviamente también yo los conocía, aparte porque habían sido públicos, pero que refería cuál había sido su experiencia y cuál había sido su gestión de la unidad especial de investigación del atentado a la AMIA. Y como la verdad, que me parece que ese gravísimo hecho delictivo que tuvimos todos los argentinos, fuimos víctimas en el año 1994, merece realmente, por un lugar que algún día conozcamos la verdad, quienes fueron los verdaderos autores, y por otro lado que vayamos sabiendo con claridad quienes son los que quieren la verdad y quienes no son o son los que no quieren la verdad. Y en este sentido me pareció oportuno, importante, que la Comisión de Justicia del Senado tuviera el relato de cuál fue la experiencia y cuál fue la labor que desempeñó al frente de la Unidad Especial de Investigaciones del atentado a la AMIA y cuáles fueron los motivos de la renuncia de él con respecto a este trabajo que había realizado allí y cuál fue el resultado final que obviamente tuvo su función allí. Y además, una denuncia penal que también fue pública, no viene el caso que yo solamente le mencioné, pero creo que todos la conocemos, una denuncia penal que él realizó denunciando precisamente por el delito de presunto encubrimiento a el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia, Garabano, y una serie de funcionarios que le vamos a pedir ahora a él que nos explique y nos cuente todo lo que fue. Me pareció que era de estricta justicia, necesidad, que la Comisión de Justicia del Senado conociera esta versión, estos hechos que ocurrieron, y después obviamente que tengamos la explicación del senador Sima de Villa, deliberemos, discutamos nosotros si vamos a realizar o no alguna acción desde la Comisión de Justicia del Senado para trabajar en este sentido. Reitero, todo lo que podamos hacer para que conozcamos en algún momento quiénes fueron los autores de ese brutal atentado, y por otro lado, si hubo actores, funcionarios, políticos, medios, lo que fuere, que intentaron encubrir precisamente quiénes fueron las víctimas o encubrir a los encubridores de ese brutal atentado. Así que hecha esta introducción, me queda simplemente agradecerle nuevamente al ex senador Mario Sibademilla la gentileza y la predisposición. Le doy la bienvenida como metodología, le vamos a dar un tiempo de 30 minutos, 40 minutos, para que les ponga, nos cuente cómo fue su nombramiento, bueno, todo lo que fue su trabajo, el resultado y cuáles son las conclusiones a las que él arribó, y después obviamente vamos a abrir, si el senador está dispuesto, obviamente, si hay preguntas de alguno de los senadores, perdón, el ex senador está dispuesto a responder alguna pregunta que los senadores puedan realizar. Y una vez terminado este tema, tomaremos las resoluciones que correspondan y pasaremos al segundo punto del orden del día. Así que si esto está claro para todos los senadores, si no hay ninguna cuestión previa, le damos la bienvenida nuevamente a Mario Sibademilla y desde ya agradeciéndole y lo escuchamos atentamente.